¿Quién más? ¿Quién menos? Todo el mundo ha oído hablar de Charles Darwin y su famosa teoría de la evolución. Bastante menos gente ha oído hablar de Jean-Baptiste Lamarck, un gran naturalista, muy observador, que planteó algo que durante mucho tiempo ha sido un debate, ha sido provocador, que era la herencia de los caracteres adquiridos. Esto es un debate que ha ido durante mucho tiempo y que ahora sabemos que los dos tenían razón, aunque uno más que el otro. Recordemos un poco la evolución darwiniana. A Darwin se le conoce por la selección del más fuerte, por la competencia, la evolución que iba favoreciendo a aquellos que estaban mejor adaptados. A Darwin le faltó el conocimiento que Mendel y otros traerían sobre los genes, esa manera de vehicular la información para que llegara a las nuevas generaciones. Sabemos que con esa información genética y los conceptos de Darwin, que se conoce como el neodarwinismo, lo que ocurre es que de generación en generación van cambiando las frecuencias alélicas, es decir, las frecuencias de las distintas alternativas para un mismo gen, de tal forma que los genes que tienen la información más apropiada para un medio ambiente van siendo seleccionados y en la siguiente generación hay más de esos genes y así va evolucionando un determinado organismo. Esto lo tenemos bastante claro. La Mark proponía que los caracteres que adquirían los padres y madres se trasladaban a los descendientes. La herencia de los caracteres adquiridos ha sido durante mucho tiempo, blasfemia. Ha sido considerado un gran error. Sin embargo, ahora vemos que algo de razón había. Claro, a todos nos choca pensar que si nosotros nos ponemos morenos, le transmitimos ese moreno a nuestros hijos o si nosotros vamos al gimnasio y musculamos, esos caracteres adquiridos, esos bíceps fuertes, los transmitimos a nuestros hijos. Sabemos que esto no funciona así. Si quieren tener músculo o que si quieren estar morenos, tienen que currárselo. Bien, pero también estamos a la vez con más detalle que sí que hay cosas que les pasa a los padres, a las madres, incluso a las abuelas, a los bisabuelos, que se transmiten, que se transmiten. Y cuando hemos sabido cómo, a través de unas modulaciones de la expresión de los genes, los genes no cambian, pero cómo son expresados, cuáles son expresados y cuáles reprimidos, esto se modula en función del ambiente que experimentan los padres, las madres, los abuelos, las abuelas. Y esto es un legado que se deja a los descendientes. Durante mucho tiempo se pensó que era un efecto materno, que solamente las madres eran capaces de transmitir este tipo de información que se llama epigenética, es decir, una modificación de la expresión de los genes, que solo las madres eran capaces de transmitirlo a las siguientes generaciones. Ahora sabemos que también los padres contribuyen en el momento de la fecundación. Y cada vez vamos sabiendo más y más, y entendiendo que las generaciones se están conectando durante más tiempo, de tal forma que los bisabuelos dejan señales para los tataranietos. Incluso en las dafnias, por ejemplo, se ha visto más de 15 generaciones. Que no sabes lo que es una dafnia. Bueno, no hay problema. Es un pequeño crustáceo que se ve a simple vista como un granito de arena navegando por las aguas dulces. No es. Incluso en las dafnias, por ejemplo, se ha visto más de 15 generaciones en las que estas modificaciones epigenéticas se van transfiriendo a los descendientes, sin alterar la secuencia de los genes, solamente su expresión, a través de, por ejemplo, procesos como la metilación. Perdón el tecnicismo. Una metilación tampoco es importantísimo saber exactamente qué es. Es una reacción química. Es algo que modifica una molécula. Que permiten transportar, transmitir de generación en generación esa información relacionada al ambiente que vivieron las abuelas, los abuelos, los padres, las madres. Y que, por tanto, es una preadaptación, es una preinformación que llega modificando la actividad de los genes de los hijos, las hijas, los nietos, las nietas y así sucesivamente. De todo esto y más vamos a hablar en más detalle. Arranquemos por lo más directo, la relación madre-hijo, que tiene a su vez dos fases. La fase cuando estamos en el vientre materno, mediada sobre todo por la placenta, y la fase una vez que hemos salido al mundo duro mundo, al mundo cruel, y estamos siendo amamantados por la madre. En la primera fase, la placenta juega un papel crucial. En la placenta se verifica el intercambio crucial entre los nutrientes que vienen de la madre y los desechos que genera el feto. Bien, el ambiente que esté sufriendo o que esté experimentando la madre, así como el que haya experimentado durante su vida, tiene un efecto sobre la placenta. Básicamente dos cosas. Por un lado, la transmisión directa de posibles contaminantes, si la madre respira un aire contaminado o si bebe alcohol, etcétera. Pero además, a través de las famosas metilaciones de los genes, las metilaciones del ADN, transporta una información que tendrá efectos sobre el feto cuando vaya a nacer y también se propagan a lo largo del desarrollo en la infancia, la adolescencia e incluso la fase adulta. La segunda fase, cuando ya hemos nacido, nos beneficiamos de ese gran alimento que es la leche materna. Una leche que está rica en nutrientes y que, cargada de vitaminas, nos protege de muchas cosas e incluso actúa como un sistema inmune cuando todavía no lo tenemos desarrollado. Pero, una vez más, la leche materna también transporta y se han encontrado en muchos estudios contaminantes. Contaminantes que son de dos grupos principales. Por un lado, los metales pesados y, por otro lado, los disruptores endocrinos. Disruptores endocrinos son sustancias químicas que nuestro cuerpo se lía y las confunde con hormonas. Por eso también se le llaman disruptores hormonales. Están por todos los lados. Los respiramos, los inhalamos, nos los comemos, pasan a través de nuestra piel. Se generan en la industria agraria, en la industria química, en los alimentos, están en el aire, en el suelo, en los productos de limpieza, de belleza. Son la plaga. Y nuestro cuerpo pobre está muy confundido con estas moléculas que parecen hormonas sin serlo. Estos disruptores endocrinos, estos contaminantes, estos tóxicos, tienen efectos neurológicos y también se ha visto que pueden alterar profundamente la microbiota. Microbiota es el mundo de lo pequeño, de lo microscópico. Microorganismos como bacterias, hongos, virus, hasta parásitos, que están en nuestro interior, fundamentalmente en nuestro estómago e intestinos, pero están por todo el cuerpo. Los hay buenos y los hay malos. En general, los necesitamos para hacer la digestión, para ser quienes somos, para tomar un montón de decisiones, para nuestro humor, para nuestro metabolismo. Pero como estén enredados, como estén alterados, no somos personas. En esto de la epigenética transgeneracional hay mucho más que la relación madre-hijo. Estudios muestran que los padres que hayan fumado antes de los 11 años le transmiten una información epigenética a los hijos y pueden tener estos hijos trastornos en el metabolismo de las grasas, sobrepeso y otras alteraciones. Incluso, algunos estudios revelan que las abuelas paternas le pueden transmitir a las nietas anomalías en el metabolismo de las grasas si fumaron antes de dar a la luz. Pero es mucho lo que genera cambios epigenéticos en varias generaciones de ancestros y que se transmite a varias generaciones de descendientes. El exposoma transgeneracional. Tecnicismo. El exposoma es todo un conjunto de cosas a las que estamos expuestos, tanto a nivel personal como en el ambiente, y que genera una serie de respuestas. Por ejemplo, a nivel personal, el exposoma incluye la dieta, la actividad física, el trabajo, productos químicos, el dormir, el fumar, el socializar, y a nivel externo tiene que ver la contaminación atmosférica, el ruido, el tráfico, la luz, el que haya espacios verdes, el clima, y todo esto genera respuestas biológicas. Es complejo, multifactorial, muy difícil de entender, pero está detrás de muchos de los problemas de salud que hoy en día siguen desconcertando a los médicos.